¿Por qué este 21 de marzo deberíamos usar las medias disparejas? Porque es sinónimo de diversidad e inclusión. En conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down, únete a esta iniciativa de La Hoya Marina. Tú y yo somos iguales, tú y yo tenemos los mismos derechos, tú y yo amamos por igual. Sé parte de este hermoso día y ponte las medias de diferente color y obtén una cortesía aquí, en nuestra casa, La Hoya Marina de Comas. ¡Te esperamos! Mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, girando, girando, con ese cuerpito que va pelirando. ¡Ay, mueve tu cuerpo!